Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Héctor Herrera se perfila para ser titular para el primer partido de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 frente a Polonia. El próximo 22 de noviembre a las 10 horas, tiempo del Centro de México, 11 horas, tiempo del Este, en el Estadio 974 de Doha. Gerardo Martino comenzó a tener dudas a mitad de cancha y en el entrenamiento de este jueves incluso platicó por separado y a largo de 10 minutos con el jugador del Houston Dynamo de la MLS. Uno u otro a jugadores buenos independientemente de donde vengan y me parece que eso sí le ha dado al técnico esa posibilidad de tener una buena y estrecha relación con la afición. A pesar de la situación de Johan Venegas que fue evidente al cierre del partido y me imagino que muy complicada para el propio jugador que tuvo que ir a dar la vuelta al estadio al finalizar el compromiso, al igual que el resto de futbolistas, pero fue opacada esa situación porque había una algarabía con el resto de jugadores. Pero sí, yo veo que por lo menos el partido de ayer sirve hasta para eso, para que el técnico se gane aún más la confianza del aficionado de cara al inicio del Mundial y que volvamos a ver a futbolistas nuevos en esta selección nacional que se está convirtiendo como en una característica que no teníamos antes. Y es que cada vez que estamos jugando se le está dando oportunidad a muchachos nuevos y eso es muy pero muy importante. Ayer más allá del rival que insisto queda en un segundo plano, ayer más allá de todo, yo creo que estábamos claros que ayer Costa Rica no iba a utilizar el equipo con el que va a jugar el Mundial. Estamos claros que ayer Costa Rica no iba a proponer nada, vea, que Fernando Suárez, nada de lo que vamos a ver en el Mundial, él lo anunció semana o semana y media antes, que este partido no era ni siquiera una prueba ni un ensayo para alguno de los partidos del Mundial. Entonces estamos yo creo que todos clarísimos que el partido de ayer era más una exhibición, era un partido que sí se tomó con la seriedad, se jugó bien, se volvió a ganar, tenemos un rendimiento superior al 80% en este 2022, se mantiene y adicional a todo eso se le da minutos, se le da posibilidad a los nuevos futbolistas y se sigue ganando la confianza de la gente el hecho de ver jugadores jóvenes poniéndose la camiseta o nuevos poniéndose la camiseta de la selección de Costa Rica. Entonces al final termina siendo como si se dijese o cuando se habla de negocio, un negocio redondo para Costa Rica. Estadio lleno, a visión motivada, equipo que se va lleno de ánimo, ganamos jugadores teniendo minutos, futbolistas que nunca han estado en la selección nacional, recambio generacional que se sigue viendo y con un rendimiento altísimo en el año 2022 que nos permite salir hoy de Costa Rica rumbo a Cuba y de la primera parte de todo este mundial que tendrá Costa Rica, que empieza con el microciclo y luego con la participación en la Copa del Mundo, usted sintiendo que es una de las selecciones que se va con mejor ambiente a un mundial. Yo no sé hace cuánto no se va a una selección con un ambiente tan positivo, tan lleno de buena vibra, de buenas sensaciones. Yo no sé si la gente está hoy pensando que vamos a clasificar o no, pero me parece que más allá, entendiendo que nos toca un grupo rudísimo, pero con una expectativa alta de lo que veremos a futuro en Costa Rica y no tanto de si le vamos a ganar a Alemania o no, porque yo creo que todos estamos claros que son potencias, pero sí con una expectativa de ver a una selección nueva, a una selección renovada y de ver lo positivo que hay en el ambiente. Y cuando se va a algo positivo, generalmente uno puede regresar con ese mismo positivismo, aunque no nos vaya súper bien. Ojo y ojo y ojo, y ojo que yo no descarto. El primer partido, Pablo, por ejemplo, el primer partido... Marca mucho. No, y cualquier equipo puede tener un mal partido. El primero es el más difícil para todos. Recuerden cuando España fue campeón del mundo, España pierde el primer partido. Contra Suiza. Contra Suiza, 3 por 0. Después ya se va y se camina invicto, pero el primer juego, usted tampoco sabe si España va a presentar su mejor versión. Es el que marca porque se dice que los equipos grandes que ganan Copas del Mundo van aumentando su nivel conforme pasa y van avanzando de ronda, se van haciendo más grandes. No siempre empiezan en su mejor versión. Pero España sabe que su presupuesto, sus tres puntos, tienen que estar adentro de la jaula. Claro, pero a eso me refiero, al tema futbolístico. Si quiere clasificarlo. Puede funcionar como equipo ese día. Pero yo sí siento que nosotros podemos empatar ya uno de sus dos mínimo. Japón. Yo he escuchado que... A Japón yo sí creo que le podemos ganar. Yo creo que yo he escuchado que... Y yo le presupuesté un empate ya sea o contra España o contra Alemania. Pablo, yo he escuchado que Japón es el más difícil. Me parece que no. Lo que representa a España, lo que representa a Alemania es mucho más difícil. Es una Copa del Mundo de lo que pueda ser Japón. Por más allá que tengan dinámica, que sean rápidos, que sean veloces, yo creo que el peso que tiene Alemania y tiene España en el Mundial no se lo puede... No se lo puede saltar a Japón. Son los llamados, son los llamados de Pacifica. Es la dinámica del grupo, ¿verdad? También, y cada fecha. Porque en la sana teoría, Japón va a llegar con una derrota al partido contra Costa Rica. Porque Japón debuta contra Alemania. En el cauce normal... Es lógica. En el cauce normal de un Mundial, Japón debería de llegar con una derrota a la segunda fecha. Pero ¿quién quita que en este Mundial sea el peor Mundial de Alemania en la historia? Sí. Bueno, parece que no. Estamos soñando. Porque sería el segundo Mundial consecutivo de malas para Alemania. Recuerde cómo le fue en Rusia. Incluso hasta México le gana a Alemania. En Rusia 2018. Empezando. Pero bueno, sí, con un gol del Chucky. Pero con todos los temas que toca Pablo, con el seleccionador nacional, Suárez, se convierte casi que un técnico total en el sentido de que hay diferencia de otros cuerpos técnicos. Lleva a un Mundial, a un futbolista de Grecia, a un futbolista de San Carlos, a un futbolista de Punta Arenas. Que hace tres meses, ¿quién iba a imaginar que Álvaro Zamora y Antonio Hernández se van a jugar los últimos tres partidos de la selección nacional? Y ojo que me parece que se van a jugar contra Irak también. O sea, de los cuatro últimos juegos de preparación de Costa Rica para el Mundial, titulares o con minutos importantes, Álvaro Zamora y Antonio Hernández, que en el arranque de este año no estaban en el presupuesto ni en los papeles de nadie. En la selección nacional y hoy me parece que le termina gustando bastante al técnico de la selección que los coloca primero como titulares a Zamora y Antonio Hernández, que ya podemos empezar a discutir si han aprovechado o no, pero minutos han tenido. Se convierte en una carta más para la selección nacional, ya sea de titulares o de cambio, pensando en lo que va a ser la Copa del Mundo y el primer partido contra la selección española. Y lo otro es que la sensación de los resultados y lo que tiene esta selección nacional, ojalá que se alargue para todo noviembre y todo diciembre. Que los resultados que han ido de la mano con la selección, más allá de que no ha jugado bien en muchos partidos, pero ha sacado los resultados. Y es lo que uno esperaría, que esa parte de marcadores se alargue un poquito más a esta selección y que pueda sacarlos de esa forma para Qatar 2022. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.